Música Natalia Graciano publicó una carta abierta en su cuenta de Instagram en la que expresa su apoyo incondicional a su marido, Matías Martín, después del escándalo que se generó por la desvinculación de basta de todo de Eduardo Masa Alcántara, más conocido como Cabito. Quiero decir que banco a muerte a Matías y a basta de todo. Doy fe y soy testigo de lo que te ocupaste del tema. De que lo bancaste siempre. De lo que te costó esta decisión y la cantidad de veces que lo hablaron para encontrarle la vuelta, aseguró quien está casada con el conductor radial desde 2005 y tienen dos hijos, Mía y Alejo. La modelo también se refirió a las palabras de Cabito, quien no se despidió de los oyentes sino que lo hizo a través de sus redes personajes, totalmente injusto me parece el... Daño que te están haciendo los que creen que sos algo que no sos, simplemente porque se dejó entrever, sin nombrarte siquiera, como que no estuviste en un momento difícil. Audio, basta de todo, radio, metro y vaya si estuviste. En todos y cada uno de los momentos te ocupaste del tema. Lo hablaste, lo bancaste. Y esto viene desde hace un montón. Solo que nunca te permitirías contar lo que haces cuando bancas al que está en problemas. Simplemente lo haces. Si hay algo que sos es buena gente, buena persona, sensible. Buen amigo, buen padre. No abundan personas como vos, por eso yo te agarro fuerte y te banco a morir, matata de mi vida, agregó sobre el gesto de Matías Martín con Cabito cuando se realizó un bypass gástrico. Porque das la cara, sos sincero y tenés un corazón de oro. También me parece que tenés, y siempre te lo dije, un don especial para saber que necesita el programa. Parte de esa sensibilidad que tenés, refleja tu talento a nivel profesional de generar cambios, agregar secciones o darle un giro al programa, continuó Graciano. Matías Martín y Natalia Graciano están casados desde 2005 y tienen dos hijos. Quizás el resultado sea un basta de todo que hace 18 años se reinventa, y se mantiene como uno de los programas más escuchados. Te ocupaste también de que tenga un lugar en otro programa. Te despediste con dolor, solo, y pediste también que le mande lindos mensajes, otro hermoso gesto de tu parte, analizó la modelo. Por su parte, reveló cuál fue la conversación que tuvo con Cabito tras su salida del programa que compartió con Matías Martín durante 14 años, creo, y también se lo dije a cabo, a quien quiero mucho, que ojalá el tiempo acomode las cosas. Que puedan hacer cierre digno de tantos años de éxito y cariño. Y que no quede nada de este final tan triste que no le sirve a nadie. Por último, le volvió a manifestar su apoyo y amor incondicional en medio del revuelo que se generó y tras los editoriales que hizo el conductor en su programa. Amor, siempre amor, y agradecimiento a tantos años lindos que vivieron juntos. Punto. Grandes momentos compartidos que serán por siempre parte de la historia de la radio y de ese gran programa llamado Basta de Todo, concluyó Natalia Graciano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!